Chavales, sobre de medio millón de monedas, sobre Supremo de Rompehielo, la verdad que son bastantes jugadores, más 83 y media son 70 más 83 y probabilidades de TOTI 6,9, de TOTI 5,3 de IconoTOTI. Vamos a abrir ya, medio millón de monedas, lo abrimos, que sea TOTI. Llegan los TOTI a EAFC24. Compran monedas de EFC24 en UCB, la página más barata y fiable del mercado. Código Wacky 6% de descuento. Link en la descripción del vídeo. ¡Carta de oro no! Alemán, MCD, el Bayern de Munich, Kimmich. Kimmich y detrás, Neymar de 89. Kimmich y detrás de Neymar de 89. El sobre con más probabilidades de TOTI, lo habéis visto, 6,9 de TOTI. O Black, Kimmich y bueno, detrás unos bastantes jugadores. Detrás bastantes jugadores, repetido obviamente, son 63.